RENCOR RENCOR, mi viejo RENCOR Dejame olvidar la cobarde traición No deje, no puedo más Ya me siga intentando llorar Deja que viva otra vez Y olvide el dolor que ayer me cachetero RENCOR Yo quiero volver a ser lo que fui Yo quiero vivir Este odio maldito Tú que llevo en las venas Me amante a la vida Una condena El mal que me han hecho He seguido abierta Que inunda mi pecho De rabia y de hiel Lo odia mis ojos Porque lo miraron Mis labios lo odia Porque lo pesado Lo odio todo Toda la fuerza De mi alma Es tan grande Mi odio No fue mi amor RENCOR RENCOR Mi viejo RENCOR No quiero sufrir Esta pena sin fin Si ya me ha muerto Si ya me ha muerto una vez Si ya me ha muerto una vez Lo encuentre en la vida Lo encuentre en la vida Llorando vencido Su triste pasado Pa' escupirle encima Todo este desprecio Que va de a mi vida De amar y por rencor Lo odio por el daño Por mi amor Mi amor Es desecho Mi amor Mi rincón Mi rincón Mi rincón Mi rincón Mi rincón Mi rincón No quiero decirte No me importa lo que yo Le deseas ¡Gracias! Gracias.